¿Cuándo sucedió eso? ¿Desde cuándo está ahí? Ese tipo debió estar la desfalcando. ¡Maldito! En el momento en que decidí confiar en ti, papá. Soy una estúpida. A ver, dime. ¿Esa efectividad de la que presumes dónde está? Andrés estaba muerto, según tú. ¿Qué fue lo que pasó? Te repito que él no me engañó. Me dijo que la escura y estaba muerto. Y encima me quería cobrar el muy desgraciado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Roberto? Tenemos que buscarlo. Armar un plan, papá. Él puede hablar con sus amigos de aisladores. Eso es lo que tenemos que hacer, papá. ¡No cuentes para nada! ¿Cómo así, papá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se enteró que me acosté con su mujer. ¿Y se indignó? Tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien. Lino, Lino. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vamos a negociar. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo.